¡Hey! Muy buenas chavales, estamos aquí con SBI, TheKiller y MBM representando el Call of Duty Ghost en Xbox One Aquí vemos en el mapa de Strixon y como podemos ver los gráficos de Xbox One son un poco mejores que la Xbox 360, hay que decirlo Y han mejorado muchas cositas pequeñitas, por ejemplo cuando le disparo se ven los impactos de la bala y como sale la sangre del jugador, ¿lo veis? Ahí por ejemplo había uno campeando ya en la bandera, empezamos bien Y bueno, aquí veíamos que venía otro y veis la sangre como rebota, ahí veis como cae todo Y nada, esas son unas de las pequeñitas cosas en las que han mejorado el juego para la nueva consola Y deciros también que hemos vuelto al canal, TheKillerSBI, en el cual vamos a subir partidas del Forza, vamos a subir también partidas del GTA V Ya que nos han pedido bastantes vídeos para subir y estamos en ello, este fue uno de los primeros, aquí nos sacamos la chem Y por eso subí a este vídeo, ahí como veis estaban todos intentando conquistar algo y estoy aquí matándolos a todos, como puedo Y nada, deciros que hemos vuelto al canal, que sobre todo suscribiros, suscribiros y empezar a poner que queréis que subamos Trucos, sitios, misiones, como poder hacer cosas en el GTA V Ya sabemos que en GTA V están parcheando y están cogiendo a toda la gente que hacían trucos para el dinero, para los coches, para todo Bueno, pues también deciros que como veis vamos a subir también vídeos del Butterfly Ya que hemos visto algunas cosas muy divertidas que se pueden hacer, ya se podían hacer antes, pero esta vez con los gráficos mucho mejor Se pueden hacer mejor y se puede ver pues la paranoia, ¿sabes? La parida, las risas y todo Bueno, como veis estoy aquí y que no paro, que no me dan ni una puta balaza Solo me dan así explosiones, ya veis que es un poquito más real, aquí veis uno corriendo, aquí otro Madre mía, van en grupos, por lo menos siempre te cargas uno, te cargarás a otro porque por lo visto van en grupos Y nada, estamos aquí, que quieren conquistar esto, entonces van a venir todos para acá, eso es uno de los trucos por así decir No es un truco, pero tú dejas que vengan a conquistarte esto y tú te quedas por aquí donde salen todos tus colegas Y bueno, acaban apareciendo todos, yo sí, por ejemplo, ahí veis a otro y mi compañero hace ese muelo Uy, que casi me da este que estaba al lado Pues bueno, mira, ahí veis a mi colega con la bomba, que la han matado, así que hay que estar siempre fuera Nunca en una puerta chiquitita porque los rebotes hasta los cristales te dan, ¿sabes? Es tan... tan... ¿Cómo se dice esto? Tan milimétrico todo, que hasta los cristales te hacen daño O sea, hay que tener cuidado Como veis, sigo aquí y ya me he sacado un helicóptero Me quedan tres para el Ken O sea, para que veáis lo rápido que se hace esperando que aquí en tu sitio, en tu base, acaban apareciendo todos Y tampoco es que esté campeando porque no estoy todo el rato en el mismo sitio Estoy aquí pues, míralos, aquí estos estaban cegados Estoy aquí pues intentando que no me piquen la bandera, o sea... Es una cosa que hay que hacerla, no es campear, es jugar Bueno, aquí veis, ya he matado a esos los tres que me quedaban para la Ken Y... uy, uy, este... este me ha ido de milagro, madre mía, ¿cómo le ha ido? Pues bueno, yo aún estoy flipando porque cada vez que matamos a alguien vemos el chorro de sangre Es increíble, eso se lo han currado muchísimo Y... eso, estoy alucinando, no me lo puedo creer Y como consigamos ya una MOA, nos vamos a flipar, ¿sabes? Bueno, eso es lo que intentábamos Así que, aquí veis, hostia, Andiba, ese llama casi Aquí saltando, como si fuera aquí Bueno, pues como veis aquí, ahora mismo ya me ha puesto ataque de Ken Ya tengo el Ken Ya puedo hacer... la... la muerte subida Aquí tirándola, tirándola a la parda Y me matan, pues bueno, pues no está mal No he podido hacer la Ken Me he matado a unos cuantos Y ahora me ha matado, pues no está mal La primera muerte Aquí veis, hostia, me ha matado el mismo Me cago en todo, ha bajado bastante rápido Ya se lo habrá cargado a mi problema Ahora veréis el mapa desde arriba Aquí vamos a ver... Hostia, 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 esto es la Ken Madre mía, vaya liada parra cuando la tiras Se va toda tomada por culo Como veis en el mapa todo está destrozado Aún no hay más cosas que se pueden destrozar Pero bueno, cuando tiras ya una Ken Ya se rompe todo, por así decir Se queda todo el paisaje ya hecho una mierda Y bueno, que deciros Que conseguir una Ken es bastante difícil Porque hay que matar 25 de cero, ¿sabes? O sea, con la misma arma que llevas Así que hay que ir con cuidado Yo en este caso llevo la AK-12 Y como veis me va bastante bien Es parecida a la Scorpio De los antiguos juegos Es chiquitita, rápida y precisa, ¿sabes? Aquí veis como... Aquí veis que me estoy yendo a su base A ver si encuentro a todos los malos Pero como también podéis ver Ha venido mis compañeros Con la ayuda de sus perros Y todo lo que se puede Y yo me estaba sacando aquí La com, así, saco Para poder ver a los enemigos En el radar Y aquí vamos a tirar Algunos misilitos, unas metralletas El helicóptero de aquí El primero que hayamos conseguido Y vamos a matar Algunos pocos Y nada Este vídeo ya os digo Lo he subido Para que veáis Como se hacía Un AK-12 Que no hay que ir Directamente al campo enemigo De la batalla Para poder matarlos Y eso no hace falta Con que no te maten Y tú sigas matando En un sitio Bien resguardado Dándote una vueltita Por una casa Acabas haciéndote un AK-12 No es tan difícil Como parece Ya os lo digo Porque no es la primera Que hacemos Y llevamos 12 ya O sea Para que sepáis 12 Nada más, nada menos Y tampoco tenemos Tanto tiempo en el juego Pues bueno Deciros que Hemos vuelto al canal Que todo lo que queráis Vídeos Ahora subiremos También uno del Forza Podemos subir Todo lo que queráis Solamente tenéis que Suscribiros En TheKillerSBI Y comentarnos Pues lo que nos podéis pasar Lo que queráis conseguir Que arma es mejor Para el juego del Ghost O lo que queráis Por ejemplo Este iba con el escudo El escudo no le sirve nada Porque entre que se lo pone Y se lo quita Y ya le da tío Tres balazos Y acaba muerto ¿Sabes? O sea No vale para nada chicos El escudo El que diga que sí Sí que me protege O no sé qué Sí te protegerá Lejos un poquito Pero cuando te lo vas a quitar Para ponerte la arma Ya te han matado tío A no ser que estés Detrás de una cara Pero bueno Como podéis ver Ahí habíamos visto uno tumbado Y lo hemos podido ver Gracias a los de Aquí tenemos otro Madre mía Vaya asco pedazo De Galpavo Ahí lo tienes Con la recortada A dos balazos Me mata Así que Y si va a ser el escudo Igual Así te lo tengo que decir Pues nada Ahí vamos a intentar Conquistar esta bandera Ya la tenemos Y vamos a seguir Con el juego Y vamos a intentar Que no nos maten tanto Igual toma ahí Tenemos otro Y poder pasarnos Ya te digo Este mapa Sin morir tantas veces Ahora me están dando Un poco para el pelo Hay que ir Hay que ir Más chunguido por el lado Más pa'l lado Más pa'l lado Ahí hay Hostia puta Tío Es que Se esconden ya Eso Eso ves Eso sí Para mí es campear Eso de estar En esa misma montaña Ahí apuntando Al mismo sitio Sin moverse Eso ya Esto Lo que estaba haciendo Este tío Era campear Y claro Pues Yo no me voy a poner A campear Pero sí me voy a poner Por un poquito Escondidillo Y aún así Mira Aún así Me han pegado Un balazo Me han querido Dos Así que Nada Seguimos con la partida Y deciros también Que Queríamos llegar A los No sé Por así decir 300 400 Suscriptores Y así Poder subir Un vídeo De estos De risa De estos Que nos Podamos reír Todos juntos Un especial De aquí Para los compañeros Para todos los seguidores Para todos los que nos Tuitean Los que nos escriben Los que no Los que nos insultan Para todos Nosotros no tenemos Concora a nadie Nosotros nada más Nos divertimos Subiendo vídeos Para que la gente Los pueda ver Y puedan comentarlo Así que Aquí veis No estaba ya escondido Pues esto Lo hay que hacer Chicos Cuando te pongas A recargar Pues Ponerte tras Alguna pared Ponerte Agachado ¿Sabes? Moverte Moverte No estar nunca quieto Si estás quieto Cuando te encuentran Y cuando te pueden Matar de tres tiritos Así que Nada Hay que Seguir Y Ya os digo Que para hacer una Camp No hace falta Tampoco Ser un puto amo ¿Sabes? Con solo que Estés consciente De que Te pueden venir por aquí Pero el otro lado Por ejemplo ¿Ves? Aquí es un buen sitio Para quedarte Y empezar a matarlos Porque también tienes A tus compañeros En cualquier caso De que te venga A venir alguien A matar Pues eso Aquí ya Me ha querido flipar Y estaban saliendo Todos por ahí Así que me han matado Pero bueno Es eso Es aguantar En el principio Sobre todo Que es cuando va La gente muy loca Aguantar En el principio En algún sitio Donde tú veas Que puedes matarlos Como por ejemplo Aquí Pero ves Acaban matándote Matarlos Y aguantar 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 Ya es lo que Os lo digo Os lo digo siempre Y no me cansaré De deciroslo Estos juegos Son así Porque siempre Estás listillo Que no se va a mover Del sitio Y te va a acabar Cazando Así que Para antes de todo eso Si quieres una buena Quem O algunas cosas así Tienes que Empezar desde el principio Ya con una buena rocha Porque como veis Ahora mismo Es imposible sacarse nada Ya que Está todo el mapa Dividido Está todo ya Alborotado Aquí la gente Ya está Toda por todos los lados Por todos los lados Están metidos Aquí como veis Se puede caminar Por encima del fuego No sé si se quema O no se quema Sí Me dicen que Sí se te puede llegar A quemar Y te puedes llegar A morir O sea Hay que tener cuidado Porque hay gente Que no lo sabe Hay gente que Dice Ah Voy a esconder En medio del fuego Y nada Ahí ves Si se quedan ahí Que como no se le ven Pues Aguantan ahí Un buen rato Pues bueno Lo dicho Para próximos vídeos Forza Moto 5 En Xbox One También GTA 5 Para Xbox One O Bueno Para Xbox One No porque no tenemos Aún no ha salgado el juego Pero bueno Lo pondremos para Xbox 360 O para Playstation 3 Subiremos los vídeos De GTA 5 Paranoia Albiruerías Porque por ejemplo Ayer Yo descubrí Como subir un coche Encima de un avión Y hacer volar el coche Con el avión Y cuando tú quieras Arrancar encima del aire Y tirarte para abajo La gente dice No se puede No se puede Amigo Hay un coche especial Y hay Un truquillo Para poder hacerlo Y que aguante Encima de un avión Así que nada El que quiera verlo Tendrá que seguir Nuestros vídeos Nuestros comentarios Y madre mía Como me han dado Por detrás Como los maricones Aquí tenemos Todo Venga 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 Que me va a pillar Que me va a pillar Pues bueno Chicos Esto va a ser todo Aquí lo tienes Hostia Ha venido por detrás Que cabrón Bueno Esto va a ser todo Por hoy Nos vamos a ir despidiendo De SBI MDM Hasta luego chicos Os dejo Con las muertes finales Ahí lo tenéis Se tiene esto Diríjanse al mando Para informar